Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de que aplicaciones usar para saber que peinado o corte me queda mejor siendo mujer. Un buen corte de cabello en una mujer tiene un gran significado, que aporta gran amplitud y atributo a la belleza de la mujer. Es por ello que hacerse un corte de cabello representa para muchas mujeres un cambio de renovación. Aunque elegir el corte de cabello correcto a veces es una decisión no tan fácil de tomar. ¿Pero qué tal una aplicación que te ayude a esto? Y es que déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimas personas, debido a que quieren saber qué aplicaciones usar para saber qué peinado o corte le queda mejor siendo mujer. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, los cortes de cabello son completamente fundamentales en la actualidad. Y es que prácticamente muchísimas personas se basan en el corte de cabello de una persona, ya sea para demostrar higiene, etc. Y lo cierto es que muchas personas nos han estado consultando acerca de qué aplicaciones usar para saber qué peinado o corte de cabello me queda mejor. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a la Play Store. Y una vez acá, una de las aplicaciones que te voy a recomendar se llama Hairstyles Mujer Peinados, que déjame decirte que esta aplicación es bastante interesante, con la cual vas a poder tomarte una fotografía e ir eligiendo entre diferentes peinados, ya sean diferentes colores, dependiendo del rostro, etc. Para que de esta manera puedas saber qué peinado se adapta mejor a ti. También otra que te voy a recomendar es la famosa Hairstyle Shanger, que esta también es muy similar a la anterior. Vas a poder tomarte una fotografía e ir probando entre diferentes peinados, para que así puedas elegir cuál es el que mejor te queda. Y por último te voy a recomendar Woman Hairstyles Camera, que esta también funciona bastante bien, con la cual vas a poder ver diferentes estilos, diferentes peinados, diferentes colores de cabello, etc. E incluso tiene una opción para cejas y pestañas. ¿Y tú? ¿Pudiste saber qué aplicaciones usar para saber qué peinado te queda mejor siendo mujer? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.